Más de las doce y yo sé que debería estar durmiendo Pienso en cosas que no sé por qué en verdad Y sintiéndome con doce, soy terco Aunque me digan no entiendo, son nostalgia Recuerdo y me acuerdo que me tiene mal Pensándote, puse en llamar, mejor te bloqueé Olví a olvidarte porque tomé Me extraño un instante, pero ya fue, eso ya fue Aunque estoy claro que tú, mi amor no te merece Cada que apago la luz, no duermo por besarte Le estoy robando a Jesús, que te saqué de mi pecho Pa' no extrañarte mucho, me arrancaré la piel Más de las doce y yo sé que debería estar durmiendo Pienso en cosas que no sé por qué en verdad Y sintiéndome con doce, soy terco Aunque me digan no entiendo, son nostalgia Recuerdo y me acuerdo que me tiene mal Pensándote, puse en llamar, mejor te bloqueé Olví a olvidarte porque tomé Me extraño un instante, pero ya fue, eso ya fue Y yo... Mami... Tanto un poco jodido pero... Creo que sé que estoy bien Sí La verdad que sí Todo bien Normal, pero... La verdad que sí собственo